Señoras y señores, como les prometí, más imágenes de Power Ranger Dino Fury y el hype es altísimo. Como dice la cuenta de Twitter, obviamente, que está publicando esto que es Power Rangers hype. Gracias a él tenemos entonces nuevas imágenes que te voy a estar mostrando. Ahí están los Rangers en posición. Se ve súper, súper, súper genial esta imagen. Ahí tenemos este plano que siempre suelen hacerlo así como inclinado cuando aparecen los Rangers, cada uno ahí con su ropa. Ahí vemos que tanto Oli como Amelia tienen como su ropita ahí deportiva. Vemos a Ajon con su arma. Esta imagen me parece genial. Está muy, muy, muy buena como se ve la Dino Key y todo blureado. Y ahí tenemos a los Rangers entonces ya en posición para la batalla. Los voy a mantener actualizados de todas las cosas que salgan acerca de Power Ranger Dino Fury. Así que nada, vamos, 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 vamos. Mucha fuerza que hoy a las 00 horas Argentina en Nick News OK en Twitch vamos a estar con el capítulo 15 con subtítulos en español y el capítulo 16 que es el que está saliendo hoy, el que salió hoy y que muy pronto va a estar en vuestras manos. Así podemos empezar a ver más cosas además de estas imágenes que les estoy mostrando. Se las voy a mostrar a pleno. A ver, para que saco el banner. Ahí está. Se las voy a mostrar a pleno para que disfruten de estas imágenes que están súper, súper, súper geniales. Estamos a la expectativa entonces de que salgan más imágenes sobre este episodio. Amigos, si les gustó este video, denle un like. Vayan a ver que ya subí el opening con la versión del Gold Ranger. Subí la secuencia de transformación y subí otras imágenes del Gold Ranger que se ven en este episodio. Vayan, vayan a ver todo eso y todos los videos anteriores también. Suscríbanse, denle like y, bueno, estén atentos porque hoy continúa más información aquí en Nick News, donde si no. Chau.